Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola mis queridos estudiantes espero que se encuentren muy bien estoy muy feliz de estar nuevamente frente a ustedes soy el profesor Julio Quispe hoy aprenderemos el verbo modos del verbo y la conjugación del verbo esto es quinto año de escolaridad y te invito a que te quedes Muy bien queridos niños desde la casa quiero que observemos la acción que están realizando los miembros de la familia tal vez vamos a ver que están cantando están cocinando limpiando barriendo riendo llorando tal vez saltando sus hermanitos menores bailando caminando comiendo tal vez otros durmiendo lavando tal vez hablando trabajando cosiendo desayunando almorzando cenando etcétera no estas palabras que hemos identificado la acción que están realizando sus miembros allá en la casa papá mamá los hermanos tíos abuelos son verbos que nos ayudan a identificar la acción del sujeto en una oración muy bien ahora vamos a ver qué será el verbo qué es el verbo bueno qué es el verbo el verbo son palabras que indican la acción que realiza una persona animal o cosa ejemplo aquí en imágenes vemos tenemos un niño que está agarrado su tacita también encontramos otro niño que está viendo la televisión y hay otro niño que está llorando no todas estas palabras que vemos aquí en pantalla enmarcadas con negrillas son verbos lo que está realizando el sujeto en la primera imagen recordaremos vamos a ver qué hay niño que está desayunando no el verbo sería desayunar muy bien la segunda imagen vemos un niño que está viendo televisión cuál sería el verbo me ayudan desde la casita identificarlo y del verbo ver y la vamos a ver la tercera imagen la tercera imagen es de que el niño está llorando cuál es el verbo eso muy bien llorar no fácil de identificar ahora vamos a aprender los modos verbales qué son los modos verbales el modo verbal indica la actitud del hablante ante la acción expresada del verbo los modos verbales son tres ya indicativo imperativo y subjuntivo vamos a ver cada uno de ellos con un ejemplo qué será el indicativo el indicativo expresa hecho real por ejemplo leo el libro no está verificando de que él o la estudiante ha leído el libro el imperativo el imperativo expresa órdenes positivas en presente y segunda persona lees el libro es una orden verdad subjuntivo ahora veremos el subjuntivo qué será expresa hechos como deseables posibles o dudosos por ejemplo quizás lea ese libro no vamos a seguir viendo este segundo ejemplo también indicativo subjuntivo y imperativo recordando un poco indicativo por ejemplo esta es una primavera primavera muy calurosa está señalando un hecho real qué está sucediendo subjuntivo me gustaría que mi amigo marcos vaya a comer un helado conmigo está expresando un deseo ahora el imperativo salgan de ahí es peligroso no entren a ese parque es una orden que está realizando verdad ahora veremos las conjugaciones del verbo para ver las conjugaciones primero debemos de recordar los pronombres persona singular y plural por ejemplo yo primera persona tú segunda persona él ella usted tercera persona nosotros plural primera persona vosotros o vosotras segunda persona ellos ellas ustedes tercera persona los tiempos cuáles serán los tiempos del verbo tiempo pasado eso muy bien tiempo presente y tiempo futuro del verbo jugar por ejemplo yo juego yo tú juegas y así sucesivamente qué quiere decir pasado presente y futuro pasado es la acción que ya ocurrió antes que ya ha pasado presente es la acción que ocurre ahora ahora futuro es la acción que ocurrirá después estamos muy bien mis queridos estudiantes vamos a observar en la imagen como verán aquí en pantalla hay un niño que está con su pelota qué acción va a realizar eso va a jugar no por eso está con la pelotita ahora nos toca trabajar lo que es la conjugación del verbo en el tiempo pasado me ayudan presente y futuro muy bien vamos a conjugar la palabra jugar como habíamos visto en la imagen anteriormente el niño estaba con una pelota el que estaba haciendo estaba jugando entonces para poder conjugar vamos a utilizar la palabra jugar en tiempo pasado eso yo jugué tú jugaste él jugó nosotros jugamos vosotros jugaste ellos jugaron muy bien ahora nos toca en tiempo presente yo juego tú tú juegas él juega nosotros jugamos ellos ellos jugarán como han visto allá en casita no es difícil no identificar el verbo o conjugar en tiempo recordando un poco lo que hemos hablado tiempo pasado presente y futuro seguro muy bien muy bien ahora que conoces los verbos nos ayudan a tener una expresión oral correcta y también nos ayuda a identificar la acción que realiza el sujeto no te olvides espero que te haya gustado el contenido de hoy yo me despido hasta la próxima mis queridos estudiantes chau chau educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación lávate las manos permanentemente cuídate y cuida a los demás